Sigo contando esta historia, cuantas veces haga falta, por favor déjame en paz, aún sigues buscándome, da igual donde esté, da igual lo que haga, sigues observándome, por favor déjame en paz. Tan inocente, tan real, tan insensata, es una lucha, vida, muerte, joder, casi me mata, me maltrata, trota por mi mente, desnuda, me empotra, contra la pared, le da igual que haya otra, ella quiere ser mi mundo, mi epicentro, da igual si me escondo, donde voy siempre la encuentro y no será feliz hasta que seamos ceniza de un fuego en un juego de pasión enfermiza. Lo intenté mil veces y no conseguí pararla, me conoce mejor que yo mismo, no puedo engañarla, porque ella me enseñó a mentir, sereno y embriagado, ahogado día y noche recordándome el pasado, infectando mi cerebro con palabras que me envuelven, la ha dejado tantas veces como vino y siempre vuelve. Esta es mi historia, aunque pudisteis ser vosotros, sé que el día que me posea, irá a buscarse a otro, de que no puede vivir sin mí, que me ama, obsesionada conmigo, metida en mi cama. Y otra noche sin dormir, estar llorándole a la almohada, me hace sentir que sin ella yo no valgo nada. Y la verdad es que si no estás siento el frío, ansío que diga, no se nace nadie si no eres mío. Y la verdad es que no sé cómo explicarlo, es algo psíquico, la única, que amo mi mente y no mi físico. Todo comenzó como una relación normal, todo iba bien, hasta que empezó a cambiar, llamaba cada hora, cada minuto, cada segundo, siempre estaba conmigo y me hizo sentir el rey del mundo. Me ama todo, sacó lo mejor de mí, solo entre mis labios, me decía que era feliz, culpable de mis insomnios, no me permitía dormir, decía. Sin ella no podía vivir, era mi droga, solo la quería conmigo, empecé a escuchar que estaba cambiando entre mis amigos. Sin de tomar mi espacio, quise descansar, pero volvió gritándome con la furia de un huracán y me tuvo ahí con ella esclavizado. Hasta dejarla satisfecha no me permitió alejarme de su lado, eso no es normal, es una enfermedad. Sin mi tú no eres nadie, cada vez me exigen más. Ecológicamente me hizo sentir como basura, que sin ella yo no pago y al borde de la locura. Varias veces dentro de mi habitación, quise ignorarla y terminamos juntos bailando nuestra canción. Sé que me usaba para conseguirse a otros, no le bastaba y ya llegó cuando tenía el corazón roto. Llega y se va, vuelve y se va de nuevo, déjame en paz, me estoy volviendo loco, te lo ruego. Y después sin aceptar uno y chillando, que sin mi todo cambiaba y que al final me acabara cambiando. Sali hoy bajo las escaleras, no soy un portazo, me gritaba y yo apartaba la mirada por si acaso. Que volvería estaba claro, siempre hace lo mismo y tengo callo. Llega, monta un pollo por mi polla y cierra el follón entre llantos. Y yo qué hago, si tampoco se hace daño, pero me quiere tan cerca que me termina asfixiando. Si no se puede vivir así, yo contigo y tú sin mí. Me diste la libertad que quise y me quise ir, ahora que me llamas me escribes es porque te sientes sola. Me levantas de la cama sin temblar, da igual la hora y ahora solo contra el mundo. Te necesito y no estás, me vuelvo loco y duermo poco, te di todo y quieres más. Y yo de ti, tu presencia es como un bucle, casi rozas lo enfermizo. Necesito que me toques, solo entonces estoy lúcido. Si no estoy torpe y comiéndome el tarro, que andarás por ahí con otro y con otro. Y si es así yo ya no valgo de nada, me di cuenta cuando pasé de ti. Y pasó lo que yo no me esperaba, me sentaba y lo intentaba, lo escribía y no encajaba. Pasaba horas matando el tiempo, pero era yo el que sangraba. Y desde aquí se ve todo color gris, no valoré lo que tenía hasta que no te perdí. Hasta que no te perdí. Ahora todo me da igual. No sigas buscándome. Por favor déjame en paz. Tienes dos ojos a tumbarse como una muñeca. Ojalá que llore hasta quedarse seca, a veces viene, a veces va. A ella no le importa nada, tiene ojos de gato para verte hasta con la luz apagada. Dulce y peligrosa, preciosa, es una tentación. Quizá pies en ti no tiene sitio en su corazón. Como un golpe en el pecho que te corta la respiración. Llámala como quieras, da igual, es pura inspiración. Música 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 ¡Gracias!